¿Sabes qué es Dei Verbum Catholic Ben? Dei Verbum Catholic Ben es una presentación ampliada de los ya conocidos ministerios de alabanza. Dei Verbum Catholic Ben contiene cuatro secciones, rítmica, metales, voces y sección técnica, las cuales son acopladas por un director. El objetivo, alabar a Dios. Ahora ya sabes qué es Dei Verbum Catholic Ben.